El alcalde de Bayupar, Mello Castro González, se reunió con diferentes sectores como Cámara de Comercio, gerentes de centros comerciales, propietarios de restaurantes y empresas de domicilios, para buscar alternativas y tomar medidas para el próximo fin de semana que se celebra el Día del Padre, partiendo de la base de defender bajo toda circunstancia la vida y la salud. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde y su equipo por habernos abierto este espacio, por habernos convocado a una mesa de trabajo. En efecto, la situación de la pandemia es un tema que nos atañe a todos. Los centros comerciales desde el primer momento estamos comprometidos, estamos seguros que podemos ser un brazo adicional del señor alcalde para avanzar, y no solo para avanzar en la protección de la salud, sino también en la protección y en la reactivación de nuestra economía. A través de esta reunión nosotros pudimos experimentar, o más bien nos queda ese sabor de aliento que nos brindó el alcalde a través de sus palabras y de la compañía del doctor Galvin. Porque hemos evidenciado que tiene mayor compromiso, no solamente con el gremio de centros comerciales, sino con los demás gremios. Fuimos afortunados nosotros los centros comerciales en ser los primeros en ser convocados, pero le agradecemos, extendemos en nombre de todos una voz de satisfacción. También quedamos con el compromiso con el señor alcalde de velar, no solamente por nuestro autocuidado, sino también por el cuidado que nos implica atender a todas las personas que ingresan al centro comercial, tanto clientes como colaboradores del mismo. Reconocemos desde la Cámara de Comercio de Bayupar para el Valle del Río Cesar la legitimidad en la autoridad que tiene el alcalde. Tomó unas decisiones que nosotros respetamos y venimos aquí a dialogar con él, a hacer una mesa de trabajo, buscando cómo vamos liberando ciertos sectores económicos para que puedan desarrollar sus actividades mercantiles. Yo creo que este tema no es para unas discusiones de tipo personal, de tipo político, ni para sacar orgullos. Aquí se trata de poder sumar fuerzas donde esté el sector público, esté el sector privado, esté en los gremios y la comunidad en general. Me pareció muy importante la reunión que se acaba de concertar porque pensé que no nos tenían en cuenta. Con esta reunión ya me doy cuenta que también nos tienen en cuenta nosotros. Después de esta reunión concluimos que se ha generado un espacio interesante de diálogo que hacía muchísima falta para poder concertar decisiones que vayan en mejora, de evitar la propagación de la pandemia y que no vayan en detrimento de la economía. Fue un escenario muy positivo, agradecemos el espacio del alcalde y esperemos que se vuelva a repetir este escenario. La idea que tiene el señor alcalde con respecto de apoyar el gremio de los domicilios es lo más importante que debe desarrollarse en este momento, ya que es tan vital porque podríamos canalizar tantas cosas de una sola manera y evitar aglomeraciones por lo menos en supermercados, en centros comerciales, en ferreterías, en artículos donde se vendan repuestos de automóviles, de motocicletas. Entonces es muy importante la tarea que está haciendo el señor alcalde, que se le abona bastante a sus ideas, es verdad.